Son tus ojos, mami, tu ternura Son tus ojos, mami, tu ternura La manera en que te va a eternuar Despertamos haciendo el amor única mañana Para que matemos la duda, bebé, que tú estás bien dura La manera en que te va a eternuar Despertamos haciendo el amor, mami, cada mañana Contigo ya no tengo dudas, bebé Mi pistola de color de tu lipstick En mi jeans suena look suena click-click Si me voy, you know you gonna miss me Si me voy con la tenta se me va a sick bitch Amor, amor, déjaste Se está poniéndome a prueba, bebé No quiero que ni se me acerquen, bebé Se ve que otra va detrás de mí Se pone loca, mami Se acorde foy, pero en mi soy Amor, déjaste, una vida por el money Te robé frente al mar y, mami, va a costarme la vida El amor como Tommy Se acorde foy, pero en mi soy Amor, déjaste, una vida por el money Te robé frente al mar y, mami, va a costarme la vida El amor Son tus ojos, mami, tu ternura La manera en que te va a eternuar Despertamos haciendo el amor, mami, cada mañana Para que matemos la duda, bebé, que tú estás bien dura La manera en que te va a eternuar Despertamos haciendo el amor, mami, cada mañana Contigo yo no tengo dudas, baby Baby, tú eres la dueña de mi madre Te amore Te quiero tener, te quiero poner, mami, en todas las posiciones Ay, yo sé que lo ve, tu nene, tu río, lo ve Te quiero tener, te quiero poner, mami, en todas las posiciones Mi pistola de color, de tu lipstick Y mis jeans, una look, suena click, click Si me voy, baby, no you gonna miss me Si me voy, con no tantas, se me va a sick, bitch Amor, déjaste, está poniéndome a pro, baby No quieres que ni se me acerque el baby Si ves que otra va detrás de mí, se pone loca, mami Son tus ojos, mami, tu ternura La manera en que te va a eternuar Despertamos haciendo el amor, mami, cada mañana Para que matemos la duda, bebé, que tú estás bien dura La manera en que te va a eternuar Despertamos haciendo el amor, mami, cada mañana Contigo yo no tengo duda, baby